Voy a mi pinta que ya se va a ver Ay, voy con mi pinta que yo ocuparme Y cuando yo me vaya, cuando yo me alegre Yo haré sufrir a esa china libertana Cuando yo me vaya, cuando yo me alegre Yo haré sufrir a esa china libertana Yo haré sufrir a esa china libertana